Las niñas ahí, las vi, las cuido, las amo, pero no soy de tocar todo el tiempo, porque no hay necesidad de ganar a nadie, yo no estoy tratando de vencer a nadie, ni quiero tocar más rápido, ni si lo hago más lento, si lo hago mejor, si lo hago peor, si lo intentes para hacerlo, para poder acompañar, hacer solos en mis canciones, que me encanta hacer solos, o no, y a nosotros nos encanta escucharlos, yo siempre digo que hago los temas sin excusa, que las canciones las hacemos solamente para hacer solos, eso es muy bueno, o sea, está todo vestido alrededor de un solo, todas las letras, todo es a propósito solamente para hacer solos, ya lo sabemos, ya está, ya nos ha quedado clarísimo, ahora podemos hacer un compilado de solos, el otro día me invitó Patricia Sosa a grabar una canción, después de hacer un disco así de la torre, y no podía, se me caía la baba, se me caía la baba, me fascina, me encanta, que bueno, que fantástico, bueno, vas a estar con una formación, aquí tenemos toda la información, con Adriana Sica, en guitarra, con Leandro Bucasio, en teclados, Hernán Graveloni, o Graveloni, en bajo, y Juanchi Le Bono, en batería, Sí, ese es mi hijo, uno de mis hijos, uno de los niños, ahí acompañando en todo el ciclo, ¿y cómo es eso de trabajar un poco en familia? Y cuando estamos trabajando, él es el baterista, bueno, ya es lo que lo acostumbramos en jugar, lo que pasa es que él, desde que es muy chiquitito, ya nació en la época de Sedú, y ya venía a los viajes, y sus primeras palabras fueron tacu-tacu, así que, desde los dos años, desde los dos años, desde los dos años que he tomado la batería, desde los dos años, ahora tiene, no voy a decelerar, porque me mato, pero él tiene, después de 20, después de 20 años, 20, 20 y pasado, está en los 20, que eso es bárbaro, y es un gran baterista, y además es un gran compañero, porque me cae la pena, pero es que va manteniendo, en orden, tengo varios, ¿te dice papá o te dice David? tengo dos allá afuera, y tengo uno que, lo tenés incluido en la... que ahora está bien, y se fue, está todo el tiempo, ¿y te dice papá o te dice David? no, papá, viejo, viejo, papá, es lindo mantener esa cosa del padre, mi nieto, mi nieto me dice, porque yo les pedí negativo, abuela, y mucho menos nono, no, 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 por dios, que no llegue, yo tengo un nieto mío, que me dice, abuelo, si vos te estuvieses en venta, se me es carísimo, ay, no, no, es un campeón, toca la viola increíble, bueno, claro, ahí hay una sangre que va corriendo por las venas, que es imposible evitar, si, 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 la música, como se llama? Teo, y él está acá en Buenos Aires? no, él está viniendo en Mendoza, no tengo todo repartido, es una repartición así, donde yo vaya tengo alguien que visitar, eso no está mal, eso no está mal, si, si, no me puedo escapar de ningún lado, ahí no se sienta tan bien, ahí no se sienta tan bien, David, te propongo que elijamos una canción de déjà vu, de ese disco de hace un tiempito, que vas a estar repasando, en estos cuatro tazos, para escucharla, y seguir charlando, me parece, cual elegís? en una hora, en una hora, escuchamos en una hora y seguimos.